Y yo sé que yo no he sido lo que tú te merecías Lo sé que en el pasado hice un par de tonterías Pero si tú me dejas, yo voy a remediarlo Dame un chance para repararlo El nuestro se dañó, pero déjame arreglarlo No hay distancia que pueda separarnos Si tú y yo nos amamos ¿Por qué no cruzamos la frontera? Y a bruma de todas nos divide Nuestra relación sigue en declive Llegándolo todo para ver si sobrevive Y tú jugando a ser el detective que persigue mi mentira Y aunque no lo quieres, tú me obligas A que te la diga, a que te la diga Recuerda que tú me enseñaste Engañarte a ti es un arte Y si te mientas es porque yo quiera Solo decidí ahora hacerlo a mi manera Porque no hay manera de que tú me creas Porque estoy con la manera de que me veas Pero ya no importa No sigas distante que la vida es corta Y al no ver tus ojos, mis ojos no lo soportan No lo soportan Pero si tú me dejas Yo voy a remediarlo Dame un chance para repararlo Porfa déjame arreglarlo Porfa déjame arreglarlo A distancia Que pueda separarnos Si tú y yo nos amamos ¿Por qué no cruzamos la frontera? Si yo te quiero y tú me quieres Si yo te amo y tú me amas Dime por qué no te va A acompañarme a quien Si yo te quiero y tú me quieres Si yo te amo y tú me amas Dime por qué no te va A acompañarme a quien Ay ay